José es el Secretario General del Sindicato Municipal y está en línea con nosotros a través de tu radio. Hola José, buen día. Buenos días, Danilo. Buen día a la audiencia. Gracias por habernos atendido. No, por favor, gracias a vos por la comunicación. Bueno, en principio lo que queremos saber concretamente es cuál es la participación de ustedes en esta situación que se ha dado allí en el hospital, donde, bueno, la noticia hoy deriva en que Ate reclama por el traslado de una delegada del gremio sin causa justificada, dice ellos, que fue removida del hospital y trasladada a la casa de la mujer y donde los acusan a ustedes de todo esto. Por eso, para que vos nos clarifiques un poco. Sí, creo que de todas maneras mucho por aclarar no hay. Sí. Nosotros, injerencia en el pase de esta compañera, no tenemos nada en absoluto. Basta solamente con remitirte a la nota que nosotros hemos hecho, que en ninguna parte de la nota dice que nosotros estamos pidiendo el pase o alguna sanción en contra de esta compañera. Si bien es cierto que nosotros hemos recibido, y también lo dice en la nota, varias denuncias por parte de compañeros afiliados a nuestro gremio y no afiliados a nuestro gremio también, de que sufrían maltrato por parte de esta compañera. Lo hemos hablado en varias oportunidades con Marcelo Daudián, en una que otra oportunidad también con Davio, pero la mayoría de las reuniones fueron siempre mantenidas con Davio, ya que es el que está prácticamente ahí siempre en el hospital. Y en todas las veces que hemos hablado, bueno, nunca teníamos resultado. Y el resultado que nosotros pedíamos siempre era que vean la forma, busquen la vuelta para que los compañeros en el hospital trabajen con normalidad, que no sientan presión de ningún tipo, que no sientan ningún tipo de represalia por parte de los compañeros, porque si bien es cierto que la mayor parte de los maltratos los recibían los afiliados del gremio municipal. Entonces, en base a las negativas que recibíamos por parte del director, ya sea administrativo o el director del hospital, hicimos la nota. Entonces, bueno, en base a la nota y a algunas conversaciones que nosotros hemos tenido, después ellos han tomado la decisión, una decisión política, de agarrar y darle pase a estos compañeros, pero nosotros no tenemos absolutamente nada que ver. Nosotros actuamos en consecuencia a los pedidos de nuestros afiliados, para que el hospital trabaje con normalidad. Nosotros entendemos la importancia que representa para toda, ya sea la municipalidad o para todo el pueblo, el hospital, tenemos que entender que lo que nosotros hicimos no es nada de otro mundo. Sí, en un portal, en un medio periodístico, esta compañera dice que ellos habían hecho denuncia en contra mía. Entonces, si yo hago denuncia en contra de una compañera, está mal, y que ellos me denuncien a mí está bien. Que salgan a los medios a querer dar otro mensaje, me parece que no se justifica, que no está bien. Después la gente sabe y conoce cómo actuamos nosotros, y sabe también lo que pasa realmente en el hospital. Entonces, no hay mucho por aclarar. José, cuando vos decís de lo que pasa en el hospital, ¿qué tipo de situaciones concretamente se viven? La situación que se vive en el hospital no es nada fácil. Te encontrás con cuatro o cinco compañeras que ponen presión al resto de los compañeros, se viven situaciones por ahí difíciles. ¿Por qué? Porque se sufre maltrato de forma verbal. Hace un rato viene una compañera al sindicato, afiliarse con nosotros, asustada también por la situación que se está viviendo en el hospital. Entonces, cuando vos humillás a los compañeros de la forma que sea, ya sea verbal, que te tiren mugre en el pasillo para que lo limpie uno, digamos, mientras el otro mira cómo lo limpie. Son todas situaciones que no está bueno vivirlo. Porque somos trabajadores. Y todavía que cobramos poco, que un mismo compañero nos venga a basurear, vamos a llamarle así, que nos vengan a basurear, está feo. Y hoy con lo difícil que resulta conseguir trabajo en otro lado, para que, sin ir más lejos, hay un afiliado a nosotros que no aguantaba la situación que se vivía día a día, no renunció a la municipalidad, pero pidió el pase para otra área. Entonces, ¿qué tenemos que dejar que el hospital se quede sin gente? Porque no pueden tolerar vivir las situaciones que están viviendo día a día. No, no tenemos que llegar a eso. No tenemos que llegar a eso porque hay mucha gente que le gusta trabajar en el hospital, hay mucha gente que le gusta lo que hace. Y te das cuenta, porque es como te digo, con los sueldos bajos que tenemos nosotros, que dejen al hospital en el estado que está hoy, porque hoy por hoy, sinceramente, hay que sacarse el sombrero, más allá de algunos comentarios, lo que sea, de cómo se atiende a la gente, más allá de la situación privada que vive cada uno, porque todos tenemos problemas en nuestras casas, es normal, y que vayan y que te atiendan con una sonrisa y que te traten de brindar una solución, es incomiable. Hay que sacarse el sombrero, la verdad. Y yo felicito a todos los compañeros y yo quiero que los compañeros también, cada uno de los que les gusta lo que hace, que se sientan cómodos en su lugar. José, ayer en el comunicado que ATE emitió, se tratan a ustedes de cómplices y obsecuentes del Ejecutivo Municipal y hablan de un complot. Sí. Bueno, esto es como yo te digo, hablar y salir a los medios y decir lo que a uno le parece o lo que a uno le quiere hacer ver a la gente es muy fácil. Ahora, después, sostenerlo es lo difícil, ¿no es cierto? Yo quisiera que vengan a ver, cualquiera que tenga dudas, todas las denuncias que tenemos en contra del municipio en cuanto a las irregularidades, en cuanto a condiciones dignas de trabajo que hemos hecho porque se le ha trasladado a algunos compañeros y en base a las condiciones dignas hemos impedido que se los traslade. Entonces, ellos que digan lo que quieran. Nosotros sabemos lo que estamos haciendo, la gente, nuestros afiliados saben lo que estamos haciendo. Entonces, no tenemos que rendirle cuenta a los otros afiliados por ahí porque son los que por ahí están siempre pendientes de lo que nosotros hacemos. Creo nosotros que, más allá de nuestros errores, porque somos seres humanos y es común cometer errores, no lo hacemos con mala intención. Lo hacemos siempre con la única intención de que nosotros, los trabajadores municipales, estemos de la mejor manera. ¿Vos creés que todo esto que se ha generado de alguna manera soluciona la cuestión de fondo? Me refiero a que todo este tema haya tomado estado público, pero de la manera que lo hizo, porque la aclaración la hicimos en reiteradas oportunidades. Digamos, esta mujer no es que se quedó sin trabajo, sino que la trasladan de un área a otro y allí comenzó toda esta discusión. Digo, ¿vos creés que esto fortalece en alguna manera toda la situación o mejora las condiciones de que el personal trabaja en el hospital? ¿Cambia un poco toda esta historia? Mirá, la verdad que eso no te lo sabría decir, porque esto, primero y principal, es muy reciente. Si es que el pase ya se hizo efectivo, habría que ver con el correr del tiempo, a ver si se soluciona este problema que hay. Si bien es cierto que le dieron el pase y bien vos lo aclaraste, no perdió el trabajo, nosotros siempre hacemos mucho hincapié en que nosotros, los empleados municipales, así bien lo dice el nombre, somos empleados municipales. Y si a mí el día de mañana la municipalidad me dice que el lugar de trabajo mío, el sector de trabajo, es la oficina de empleo, y si a mí me dicen que en la oficina de empleo no me necesitan y me necesitan en otra área, siempre y cuando cumpla la misma función, que es la tarea administrativa, yo no puedo negarme, porque no me están perjudicando en absolutamente nada. Entonces, cuando entendamos eso, cuando entendamos eso y entendamos que por ahí en determinadas situaciones no hay ningún tipo de persecución, porque todo ahora es una persecución política o una persecución gremial. Y creo que no es el momento de hablar de este tipo de cosas. Persecución gremial contra otro compañero gremialista, eso no tiene nombre, no hay sustento valedero. Entonces, muchas veces salimos a hablar a los medios a decir lo que se nos ocurre en la mente para que por ahí otra persona escuche y diga, ah, mirá vos esto del gremio municipal. Pero ahora después, a la hora de la verdad, te das cuenta de cómo realmente son las cosas. Sí, sí, decime, decime. No, entonces, está bueno que uno entienda que esté el gobierno que esté, esté el gobierno radical, esté el gobierno peronista, esté el gobierno cambiemos, esté el gobierno justicialista, esté el gobierno que esté. A nosotros, para mejorar la municipalidad, la funcionalidad de la municipalidad, a mí me piden en otra área, ¿sí? Yo tengo que ir y hacer la tarea que me encomienden. Porque es mi deber también como empleado municipal. Y también me da la posibilidad, también, dependiendo del área que me soliciten, por ahí me da hasta la posibilidad de progresar. Pero hay muchas veces que nos encerramos o nos encasillamos para hacer creer algo que no tiene nada que ver. Persecución política, me parece que no hay. Quiero entender que no lo hay. Y persecución gremial, menos que menos. Nosotros actuamos en consecuencia de lo que los compañeros, nuestros afiliados, nos estaban pidiendo. Nada más que eso. José, estamos hablando con José Montero, Secretario General del Sindicato Municipal. Yo ayer hablé con por lo menos dos personas que en privado me aportaron algunos datos. ¿Es cierto que, digamos, ustedes caminaban por el hospital, habían ido a entregar un presente y escucharon el momento de los insultos y de las agresiones? Sí, sí, sí. Y lo hemos vivido varias veces, no una sola vez. Lo hemos vivido varias veces. Inclusive, hasta ese tipo de maltrato lo hemos recibido en carne propia. Lo que pasa es que por ahí uno lo toma de otra manera, más o menos sabe como de quién viene y agacha la cabeza y continúa trabajando. Pero hay otras personas que por ahí son de más perfil bajo y acumulan y acumulan y acumulan y hasta llega un momento que revientan y o se les da por querer renunciar al trabajo o se les da por llorar, que es lo mínimo, o se les da por querer irse a otro sector de trabajo. Y no tenemos que permitir eso. Y menos que pase de algún representante gremial en este caso. Porque nosotros no debemos a nuestros compañeros. Entonces, debemos respetar a nuestros compañeros. Porque para eso están depositando nosotros una cuota. José, te dejo un abrazo y te agradezco mucho la gentileza de habernos atendido. No, por favor, Danilo. Muchísimas gracias a vos y saludo a toda la audiencia. La palabra de José Montero, el secretario general del gremio municipal donde estamos ante esta situación ayer, sobre todo este comunicado que remitió ATE y necesitábamos escuchar la palabra de Montero también relacionado con este tema que, como dijimos, viene desde hace varios días con relación a toda esta cuestión que se ha dado en torno al traslado de esta ordenanza del hospital a la casa de la mujer y que es delegada de ATE. Separamos 9.37 minutos y volvemos. Danilo Galeana Periodismo y Pasión Contacto Directo Otra no puede haber Si no existe me lo inventaré Parece claro ¿Cómo le va señora? Buen día Hola, buen día ¿Todo bien? Todo bien Estaba escuchando una música de Linda ¿Le gustó? Sí, me gustó por su y